Después de un par de años de estar en el olvido, me pareció que era hora de regresar con una tercera parte de estos videos en los que te ahorro horas de tu vida, resumiendo en 5 segundos o menos las películas más populares. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. Número 1. Atonement. Una niña de 13 años le arruina la vida a su hermana y su novio, y para el colmo termina ganando dinero por ello. Número 2. Hereditary. La niña rara de la familia que creíamos protagonista se muere a los 20 minutos y termina reviviendo dentro del cuerpo de su hermano el grifo. Número 3. Silent Hill. Una madre medio loca se lleva a su hija a un pueblo fantasma sin consultarlo con el padre, nada más para escapar de la policía sin razón y terminar perdiendo a la niña. Número 4. Pesadilla en la calle del infierno. Un sujeto más quemado que Memo Aponte, con garras de Wolverines, se pone a acosar a un grupo de adolescentes. Número 5. Karate Kid 2. Daniel San viaja de California, hasta Okinawa solo para ser madreado de nuevo por unos bullies, pero en japonés. Número 6. Blade Runner. Harrison Ford se coja un robot. Número 7. Máxima velocidad. El autobús que tenía que ir rápido. Número 8. Serpientes a bordo. Samuel L. Jackson participa en una pésima película de bajo presupuesto para demostrar que aún en las peores situaciones sigue siendo un actor bien fregón. Número 9. Lost in Translation. Un sujeto maduro de 50 años tiene una aventura en Japón con Black Widow cuando todavía ni era legal. Número 10. Alicia en el País de las Maravillas. Una niña tiene el viaje sote de su vida persiguiendo un conejo que habla y comiéndose todo lo que se encuentra a su paso. Número 11. Mi encuentro conmigo. Bruce Willis Chiquito viaja al futuro para demostrarle a Bruce Willis Grandote que en la vida lo más importante es el amor. El amor heterosexual. Número 12. Sonic. Un erizo con voz de Luisito comunica es persiguido por un loco del gobierno con voz de Goku que baila bien perrón. Número 13. Sonic 2. El mismo erizo con voz de Luisito comunica es persiguido de nuevo por el mismo loco, solo que con la ayuda de una esquina rojo con protuberancias en las manos. Número 14. Misery. Una vieja loca secuestra a uno de los alter egos de Stephen King y lo obliga a escribir una historia más ridícula que la saga de Crepúsculo. Número 15. Interestelar. Un padre de familia viaja al espacio para salvar a la raza humana, pero en el camino descubre que todo era una farsa, así que con ayuda de un agujero negro regresa a su casa en forma de fantasma para advertirse a sí mismo que no vaya, pero luego sí. Número 16. The Cheetah Girls. A Raven y sus amigas se les sube la fama antes de siquiera tenerla, pero se vuelven humildes de nuevo cuando el perro de esta se cae a la alcantarilla. Número 17. Lightyear. El famoso guardián especial descubre que el peor enemigo del ser humano es el mismo ser humano. Número 18. No Way Home. Peter Parker conoce a Peter Parker y a Peter Parker, y juntos vuelven buenos a los villanos a punta de ver... Número 19. Casino Royale. El agente 007 por poquito y pierde sus bolas por andar jugando póker con Grindelwald. Número 20. Room. Bray Larson y su hijo experimentan lo que es vivir en una casa de infonavit. Número 21. X. Un grupo de chavos cachondos pretenden grabar una porno en casa de unos viejitos sin su consentimiento, pero son estos los que al final se las terminan metiando. Número 22. B-Movie. Una abeja bien chat le roba a la novia a un humano creando una de las relaciones más enfermas en una película infantil. Número 23. Whiplash. Un adolescente toca la batería hasta que le sangran las manos solo para complacer al maestro limpio. Número 24. El perfecto asesino. Una niña de 12 se enamora de un asesino cuarentón que toma leche y se roba su planta llevándosela a otra película donde la embarazan. Número 25. Rescatando al soldado Ryan. El gobierno gringo sacrifica la vida de decenas de hombres para rescatar a uno solo. Número 26. La ley de Herodes. Un político con esto trata de hacer el bien por su país hasta que se da cuenta que es más fácil joder al pueblo que ayudarlo. Sí, la historia de Latinoamérica. Número 27. Si tuviera 30. Jennifer Garner viaja al futuro para bailar thriller al lado de Bruce Banner. Número 28. Soy leyenda. Willy Smith se encuentra en un futuro apocalíptico lleno de zombies donde es más agradable vivir que con su esposa. Número 29. Quieren volverme loco. Un sujeto cachondo es capaz de aguantar hasta el mismísimo diablo con tal de ponerla. Y 30. Tic Tic Boom. Un joven compositor literalmente se mata creando obras de teatro solo para que después de su muerte otros disfruten de su fama y dinero a base de su arduo trabajo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Me gustaría que si no han visto los anteriores videos los chequen para que sí puedan ponerme acá abajo en los comentarios que otra película les gustaría que resumiera en una frase. Ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Samy y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!